Con su permiso, presidente, en la mesa, compañeras, diputadas, diputados, público presente y quien nos vea a través de las redes sociales, buenas noches. El treinta de junio del presente año, las navieras, naviera magna S.A. de C.B., Ultramar y Golfo Transportación S.A. de C.B., conocida como Winget, subieron sus costos por tercera vez en menos de un año respecto de las tarifas para el transporte marítimo de pasajeros a la isla de Cozumel. Los costos actuales para que, por ejemplo, una familia de turista pueda visitar la isla, se elevan demasiado por las tarifas que deben de pagar. El traslado marítimo en plan regular es de hasta 500 pesos por turista y en primera clase 600 pesos por turista. Suponiendo que una familia de cuatro personas pretenda cruzar a conocer la isla de Cozumel, solo en el traslado redondo gastará por lo menos 2 mil pesos. Esto es perjudicial hacia el atractivo del destino, así como con la economía de los cozumeleños, ya que se incentiva el arribo de los visitantes desde tierra firme. Los abusos en el incremento a las tarifas violentan derechos, en este caso de los cozumeleños, ya que los incrementos del último año son del 100% más del costo de las tarifas que antes se pagaban para poder entrar y salir de la isla en donde vivimos. La situación es tal que en marzo del 2019 el boleto del viaje redondo a Cozumel, Playa del Carmen, en Ultramar, tenía un costo para los habitantes de la isla de 140 pesos por viaje redondo. Hoy el costo del viaje redondo de la misma ruta para los habitantes de la isla es de 300 pesos, es decir, hoy el boleto cuesta 110% más. Las prácticas monopólicas y violatorias a la ley federal de competencia económica, como lo son la manipulación del mercado, alternar horarios e incluso los días de operación para forzar a la utilización de determinada compañía naviera, etcétera, han motivado que esta legislatura presente otros acuerdos para pedir la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin embargo, los abusos continúan hasta la fecha en perjuicio de toda la ciudadanía. Por lo anterior, se hace patente la necesidad de dar el tratamiento de urgente y obvia resolución al acuerdo sometido a consideración del Pleno, a fin de que se pida la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de su Dirección General de Marina Mercante para que con las facultades que le otorga la Ley de Navegación y Comercio Marítimo procedan a establecer las bases de regulación de las tarifas en la prestación de los servicios de transporte en Quintana Roo, especialmente en el caso de Cozumel, así como para que coadyuven en la investigación que por fin ha iniciado la Comisión Federal de Competencia Económica. Del mismo modo, y dada la urgencia de que las tarifas de las rutas de Cozumel-Playa del Carmen bajen de precio para poder enfrentar en mejores condiciones la recuperación económica de la isla, promoviendo la llegada de turistas vía la Riviera Maya, así como para que los habitantes de la isla puedan acceder a tarifas justas en pro de derecho humano a la movilidad entre Cozumel y la tierra firme, lo que es necesario por el carácter insular de la población. Por lo tanto, se hace urgente y obvia de la intervención del titular del Poder Ejecutivo Federal para que con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezcan un subsidio o estímulo fiscal aplicable al costo del diésel marino utilizado por las navieras con la finalidad de que durante esta crisis económica derivada del virus COVID-19 y la fase de recuperación de la industria turística de Cozumel, las tarifas que establezcan las navieras para los turistas sean accesibles y atractivas para que de esta manera ayude a la población entera de la isla. Cabe señalar que el carácter de urgente y obvia resolución del acuerdo puesto a consideración de la legislatura es indiscutible, ya que de continuar la situación actual respecto de las tarifas, la crisis en la isla de Cozumel y de las demás islas habitadas del Estado, tanto en las mujeres como Holbox, corre el riesgo de recrudecerse. Además, que la pasividad de la Comisión Federal de Competencia con su lento actuar nos obliga a pedir la intervención de las otras autoridades federales ya señaladas en este acuerdo para buscar la pronta solución a esta problemática que canto nos aqueja. Muchas gracias.